¿Pero qué les parece si conocemos la terna para saber quién es la ganadora a mejor actriz de reparto? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Además, no es un tiempo de trampa. ¿Siempre? ¡Solo Rodríguez! ¡Chemana! ¡Luncia, ¿qué es esto? ¡Luncia, ¿qué es esto? ¡Luncia, espera! No sé, chica. La verdad es que creo que me siento preocupada. No lo voy a perder. Pues sí. Ay, yo no hay ganas. Y ahora sí, vamos a ver quién ganó. A ver, a ver. Echalo, échalo, échalo. Y el ganador es... ¡Natasha Duperón! ¡Por Natalia El Misquince! ¡Tengo 20 segundos antes de que me enganchame esta cosa verde! y quiero darle las gracias a Peter con la oportunidad, a mis compañeros, a mi mamá, a mi papá a mis hermanos, a José Pablo que está ahí te amo baby, y a todas mis amigas las quiero, muchas gracias por votar la vida